Muy importante, y este verso que dice así Una cosa que le pido a las ánimas benditas Que mi novia y las demás se quieran como hermanitas Y todo el hombre que se casa con una mujer bonita Hasta que no llega Dios el miedo no se le quita Dicen por ahí eso, todavía no se sabe si es cierto Y este tema, también que lo pidieron Varios amigos que temprano nos estaban escribiendo Ahí va No hay mujer fea si no, mal patrocinada Este también lo grabé en mi segundo disco Pónganle mucho cuidado, esto es un vacilón Hoy le traje un nuevo golpe como mi gente Te desea Y después que se los cantes Pero que me lo crean Habla de la diferencia de la bonita y la fea Son dos tipos de mujeres que en el mundo nos rodean La recatacatacan que en el mundo nos rodean Comienzo por la bonita, buena por donde la vean Si tu novia es bien hermosa toditos te la bucean Y tu pasando más rabia que un ciego en una pelea Un ciego en una pelea, si la invitas a salir enseguida se pandea Se da los miles postines, te hace esperar como sea Para ver si tu le jalas, brinca, salta y lloriquea Brinca, salta y lloriquea Tiene que ser un carro nuevo si no la chaliquea Llévame a la discoteca porque ella reggaetonía Piden puros tragos finos o bebidas europeas Si pides uno barato ahí mismo te zapatean Ahí mismo te zapatean De cinco a cinco minutos se maquilla y se chequea Cuenta que ha tenido novio en Roma, España y Corea Te amenazas si me dejas, aunque tu no me lo creas Tengo cien admiradores, muchos tipos me tantean Pero con ellos quepan, porque no dan la pelea Porque soy de las mujeres que balsan, billy, chatea Con los tipos de mi clase, los demás, hello, o sea Los demás, hello, o sea, con esa labia barata Te vuelve y te cotorrea Mientras están buenas y sanas, te calas esa tarea Porque después que se rasquen, el plato se les voltea Si va a amanecer contigo, no le gusta donde sea Tiene que ser en una cama, en hamaca Se marean, dicen ellas Ahí mismo caen boca abajo a ver si uno las voltea Si empiezas a acariciarlas rápido te barajea Mejor no me metas mano Nos venimos conociendo, por Dios Mira que me manoseas, por favor no seas tan rústico Cuidado si me acorre Sin saber que más de un chivo acusado es saberé Y esto se lo dediqué pa' que lo bailen las cifrinas Porque no hay mujer fea sino Mario Limpio Es la pura verdad Cuiden atención Hermano, Dios te bendiga Gran compositor No de Maracaibo sino de Venezuela y el mundo Para la señora Belkis Y toda la comitiva del Banco Central de Venezuela Gracias Ahora vamos Con la conclusión que sacan de la supuestamente fea No hay mujer fea Al contrario si tu novia es media rarita y fea Vives bien despreocupado nadie te la piropea Si la invitas a salir no importa si no planean Tienes que contarle cinco para que lista la vea Listo Para que lista la vea Y se monta en cualquier carro Ella se va a donde sea Y va dispuesta a echar llave A empujar y a cambiar el rué A empujar y a cambiar el rué Si la llevas a una fiesta Cualquier trago gargarea Comida un perro caliente Porque ellas se regatean Y hasta te pagan la cuenta Y no dicen me gorrea Porque eso si tienen ellas Que todo se lo costean Que todo se lo costean Te quedas dormido en sus brazos Y te metes una pea Te protege si un borracho Te tropieza y te golpea Te tropieza y te golpea Poco les gusta bailar Con otras no se carea Pero si no va a lavar Ella presta la batea Si se trata de trabajo Lava, barra y coletea Mete los pies a un corral Ordeña y cachilapea Se monta en cualquier caballo Y si es de colear, colea Y dice que está dispuesta Pa' batir duro la grea Si va a amanecer contigo Lo puede hacer donde sea Si no encuentra algún chinchorro Amanece en la azotea 100% complaciente La tiras pa' donde sea La aprietas y está más dura Que el cuero de una icotea Se levanta tempranito Cuando el callo menudea Te prepara un desayuno Y una jarra de jalea La mandas pa' allá y pa' acá Y ni la boca la dea Todo el que escucho este golpe Quiero que me dé una idea Díganme cuál es mejor Si la bonita o la fe Quiero que me dé una idea Que me dé una idea En el sueño Cuero que me dé la idea Si es un desayuno Y miurning es un desayuno En el sueño Y mi Anfang Miательно Que me dé una idea De una idea